La Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial a desarrollarse del 23 al 27 de noviembre, la Comisión de Primeros Auxilios a cargo del Dr. Hugo Arispe recomienda a los padres de familia mayor cuidado con los menores. Y los niños de repente pueden presentar algún resfrío o alguna fiebre y no lo dejan en su casa, entonces lo llevan a la convención, obviamente esperando que el señor haga su labor maravillosa de sanidad, pero sin embargo es de lo que podríamos conversar. También indicó que el personal que apoyará en salud será capacitado en primeros auxilios y otras técnicas para actuar en caso de emergencias. Y vamos a quedar bien, sobre todo enfatizando los temas de primeros auxilios que se podrían presentar, por ejemplo traumatismos, por ejemplo heridas, caídas y asistir a alguna persona rápidamente para trasladar con la ayuda, porque hay que recordar que siempre tenemos la ayuda de los bomberos voluntarios. La Comisión de Primeros Auxilios ya están preparados para participar en la Convención Nacional. ¡Gracias!